Nosotros como autoridades acá, en verdad, está penal en nuestro control. Aquí, muy simplemente, le digo que debe tomar las decisiones desde el Poder Ejecutivo y legislativo, y está en manos de ellos. ¿Cómo está, señor Lucas? Gusto de escucharlo. Por favor, cuéntenos cuál es exactamente la situación en la que están ustedes a raíz de los bloqueos. Como comprenderás, esto tiene una consecuencia de desabastecimiento, de artículos de primera necesidad. Y bueno, yo creo que los gobernadores a nivel nacional, alcaldes, escapan de su control. Yo creo que el gobierno central debe tomar las acciones de inmediato, o el Congreso, para poder definir. Y nosotros no podemos estar pasando lo que estamos pasando. Ya no tenemos, por ejemplo, en este momento, cuero para aclarar el agua y estar coordinando para que inmediatamente se traiga cuero para poder tener agua aclarada, el malo de Dios. Entonces, esto se agrada más porque nosotros como autoridades acá, en verdad, escapa el aire de nuestro control. Aquí, muy simplemente le digo que debe tomar las decisiones, es el poder ejecutivo, el legislativo, y está en manos de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ustedes proponen? ¿Cuál es la posición personal suya? O si hay una posición ya de conjunto de la Asociación de Gobernadores Regionales, ¿qué es lo que ustedes plantean? No, 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 es una reunión, yo no estuve reunido todavía con los gobernadores regionales. Lo que sí, acá estamos viendo nosotros traeros por medio de charques, alimentación para la población, eso, por supuesto, me compete, Pero, como le dije, aquí las cosas son más serias, en la cual debe solucionarse ya, porque no podemos vivir secuestrados por personas que están tomando carreteras. En fin, yo en verdad no le podría decir cuál es su plataforma de lucha de los manifestantes. En todo caso, el Servicio de Inteligencia debe saber cuál es el origen de la motivación que tienen ellos para paralizar el carreteras y el perro. Ahora, gobernador, si usted pudiera resumir, ¿qué es lo que no hay en este momento o hay serios problemas de abastecimiento? Usted dice que no solamente es alimentos y combustibles, sino que hay un problema con el procesamiento para el agua potable, o sea, para la purificación del agua para consumo humano. ¿A ese nivel estamos? Sí, 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 porque se han bloqueado carreteras y ayer estaba conversando, reunió el Comisión, porque me lo agradezco a los que presionan el Comisión. Y ahí en la ministra estaba el jefe de Mapas, que es el que purifica las aguas para el consumo. Y yo no tenía, para unas tres, cuatro días nomás tenía para clorar el agua. Entonces, esta gestión él estaba haciendo con el doctor Eduardo Salana, estuve comunicado ahí nuevo, hoy día, para que coordine con el ministro de Defensa, porque yo estoy hablando acá con el comandante de la Marina, creo que hay un vuelo, y ahí se podía traer esas nueve toneladas que se necesitan para... ¿Clorar el agua? ¡Clorar el agua! Sí, y de esa manera tengan calidad de agua, acá me lo amaba, a ese extremo estamos llegando. Y por eso digo, o sea, el que tiene acá la necesidad de resolver esto es el poder efectivo, legislativo. O sea, a ese nivel es donde se deben determinar las decisiones para poder solucionar... Ahora, hay algo que no entiendo, gobernador. Ustedes no han sido convocados a reuniones, hay un flujo de comunicación con el gobierno central. ¿Ustedes participaron en la última reunión del Acuerdo Nacional, por ejemplo? No, la verdad es que no hemos reunido, no hemos participado, y bueno, estamos en ese momento para poder nosotros determinar que es lo que se debe hacer el divergente para solucionar el problema, ¿no? Porque no se puede tener más problemas de nuestra naturaleza. Ahora, se escuchan voces, ¿hay una protesta en este momento en Puerto Maldonado? Ahí estamos, sí, sí. Estamos ahí. Hay una protesta en este momento. Estamos viendo de acá. Y están, están ahí, vamos a estar, con lo cual, bueno, como le dije, esto se debe tomar la orden de arriba, ¿no? Para alguna vez tener en solución esta. Gobernador, le agradezco mucho por atendernos. Ha sido usted muy gentil, tenga muy buenos días. Es muy, muy complicada la situación, madre de diosa, porque por las características particulares que tiene, si bloquean las carreteras, no hay alimentos, no hay abastecimiento de combustible, y como lo acaba de revelar el gobernador, ya tienen un problema serio de abastecimiento de los productos necesarios para clorar el agua, es decir, para potabilizar el agua, tienen para tres días más, dentro de tres días, en Puerto Maldonado no habrá agua potable. Esa es la situación dramática. Y la solución que se está planteando, mientras se resuelve el tema de los bloqueos que la solución...